Vamos al tema del canal interoceánico, el ingeniero australiano Bill Wild, que se presenta como el principal asesor técnico, no chino, de Wang Yin, porque se sabe que las grandes empresas chinas están detrás de este proyecto, en una entrevista que otorgó al nuevo diario, dice que el próximo año se va a construir el puerto de Brito y por el otro lado que se hará el desarrollo de una zona, no sé si es una zona de exportación o qué, en la zona de arriba. Sin embargo, no hay ningún diseño, un puerto no se puede improvisar y más con la complejidad con la que él está hablando. O sea, lo que queremos conocer es dónde está el diseño de ese puerto. El diseño de ese puerto y también el del canal. Es decir, Carlos, desde el punto de vista mediático, a mí lo que me llamó la atención es, está bien la entrevista que él brindó al nuevo diario, pero si vos recordás, el mismo día en que salieron sus declaraciones, la prensa estaba dando a conocer la reacción que había habido de parte de expertos internacionales, fundamentalmente de la Universidad Internacional de la Policía, donde hablaba precisamente de huecos, de vacíos en este proyecto. Es decir, si eso es así, intudablemente que esos vacíos y esa insuficiencia de información o de carácter técnico va para los puertos. Ahora, se está hablando de los puertos, estamos perdiendo de vista el canal. Hay una cosa que me llama la atención. Yo leí una entrevista que apareció ayer, que vos formulaste. ¿Qué se discutió, qué se dijo ahora que estuviste vos en México? Bueno, ese es un evento del más alto nivel técnico. Se llamaba la Conferencia Infraestructura para el Desarrollo de América Latina, convocada por el Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF, que es una institución semejante al BID, con un gran impacto, más de 20 mil millones de dólares en crédito para más de 70 proyectos de desarrollo de América Latina. El canal no estaba en la agenda. Ahí se iba a hablar de transporte, aeropuertos, telecomunicaciones, internet, generación de energía, carreteras, todo lo que se te puede ocurrir durante dos días, expertos públicos y privados. Sin embargo, en la mesa inaugural, cuando Enrique García estaba hablando, que es el presidente de la CAF, estaba una representante del Banco Mundial y de la Secretaría Iberoamericana, la periodista Gabriela Frías de CNN, que estaba moderando, preguntó, ¿y ustedes qué piensan sobre el megaproyecto del canal? Entonces, este profesional boliviano, Enrique García, dice, mire, dice, yo creo que eso de lo que usted está hablando le deberíamos de llamar una iniciativa. Un proyecto, dice, es algo que tiene estudio y sobre lo cual de verdad existen las bases para un financiamiento. Pero una iniciativa, hay muchas iniciativas que hay por todos lados. Eso fue, en esencia, lo que ahí se habló del canal. Es decir, por lo menos, en ese foro, que es quizás uno de los foros más importantes de este año en América Latina, sobre temas de infraestructura, el canal de Nicaragua estaba ausente. El de Panamá sí estaba ahí, porque el doctor Sabonje dio una conferencia amplísima sobre cómo los panameños planificaron y realizaron estudios para poder justificar y fundamentar la ampliación del canal y ellos lo presentan como un proyecto rentable. Y él me dijo, ahí están los estudios, va a la página web, ahí están los estudios ambientales, ahí están los estudios comerciales y nosotros esperamos en X número de años recuperar esa inversión. Es ahí donde yo te decía que el problema es, no es que estamos, como dijo Wiley, vamos a estar recepcionando lo que dicen esas pequeñas variaciones de la ruta se hizo porque escuchamos a la gente. La gente no está pidiendo eso. La gente está pidiendo precisamente, Carlos, es información, demandando información. Y es ahí donde veo que se desaprovecha una entrevista de prensa, una entrevista de prensa precisamente para hablar y preguntarle lo que la gente quiere saber. Lo importante es que habló el representante de HKND. Ahora yo quiero saber y ojalá que esté en esa misma apertura con medios de comunicación como este, con la prensa, con otros medios de comunicación que han tenido pues un enfoque, si se quiere, más crítico, más de escrutinio en relación a lo que hay detrás del canal. Pero ahí es donde vamos. Yo no quiero que me reiteren lo que ya todos sabemos y que me lo amplíe. No, hay una cantidad de preguntas. Se está anunciando una nueva marcha. Hoy ya se anunció una nueva marcha sobre el canal. Ya sería la 48. ¿Dónde y cuándo? No, 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 no supe dónde es, pero viene. Es decir, hoy va a darse a conocer y eso, Carlos, lo que te está diciendo es que la gente todavía no se siente, ¿verdad?, con la información requerida. Salieron dos trabajos, uno en confidencial y luego después salieron en esta noche. Si vos te das cuenta, la gente no está contenta y entonces él dice que se está incorporando lo que la gente está diciendo. Ahora, a mí me gustaría verlo hablar frente a una batería de periodistas nicaragüenses y no cómo lo está haciendo ahora. Buen recaudo. Si vos ves que él selecciona un medio determinado y no convoca a la generalidad de los medios de comunicación y fundamentalmente aquellos que de una u otra forma han cuestionado la construcción del canal, pues decir vos, bueno, a mí me gustaría verlo para que responda las preguntas que quieren saber la gente de toda la ruta del canal interoceano. Vamos a tomarle la palabra, a ver si HKND, que ahora tiene, entiendo, además un nuevo representante aquí en Nicaragua, un profesional originario de Hong Kong, si se abren o no finalmente a la prensa.